El nuevo especial de South Park que estoy seguro que muchísimos de ustedes aún no se han enterado de que hubo uno nuevo. Titulado como no apto para menores, este es el último especial de South Park que si no lo has visto ya contamos con un video en el canal con su resumen, análisis y explicación. Pero evidentemente me dejé varias cositas en ese video resumen, análisis, por lo cual traigo este nuevo video de curiosidades. Así que el día de hoy voy a traerles las curiosidades de este nuevo especial de South Park, algunas cositas detrás de escena y otras explicaciones que no conté en ese otro video. Yo soy David del canal de StupidPunks, te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español y hoy veremos curiosidades de South Park no apto para niños. Primero que nada, este es el primer especial que no tuvo ningún tipo de promoción por parte de South Park o el mismo Paramount. Existen muchas teorías como que todo era para que los mismos influencers la promocionaran usando a la audiencia como se mira en ese especial. Y otras como que South Park tira un pleito interno con Paramount por el tema de las demandas pero nada se ha esclarecido. La cortinilla inicial de South Park ha sido reemplazada por una que anuncia que el siguiente especial no es apto para niños. Una forma elegante de recordar que South Park es para un público adulto. Por razones desconocidas Paramount pidió que no se doblaran ni adaptaran las canciones originales para este especial. Siendo la que presume de tener Creed con Karman dejando únicamente el instrumental. La canción del Creed que aparece en la versión original hace una parodia a la canción I Got Prime Boys. Una canción popular de inicios de los años 2023 para promocionar la bebida Prime en TikTok. Según se muestra en el video que mira Karman de TikTok la bebida Creed es una que existe dentro del mismo universo que Prime. La bebida que se está parodiando en este especial mencionando que Creed tiene más electrolitos que Gatorade o Prime. A diferencia de lo mostrado en los videojuegos podemos ver que en el comedor de Karman no se encuentra el acceso a su patio. En donde suele jugar y conocimos en la vara de la verdad. Durante la caminata de Karman podemos escuchar la versión original de la canción Creed debido a la falta de doblaje para la versión al español latino. El comedor es la única escena en la que Kenny McCormick aparecerá durante este especial, incluso no contando con ninguna línea de diálogo. Después de varias temporadas sin tener un papel meramente importante, Mujer Fuerte regresa a South Park para advertir al director PC de lo poco sano que son las bebidas Creed. El tener a la maestra de artes con una cuenta de fanáticos hace referencia a los casos de maestros en Estados Unidos que se les encontró una cuenta de estas con el fin de obtener mayores ingresos. Siendo muchos despedidos con la excusa de una mala imagen. La cortinilla de South Park después de horas hace referencia a los bloques que tienen algunos canales donde comienzan a promocionar los productos subidos de tono. Un ejemplo de ellos sería Adult Zoom con Cartoon Network. Este especial hace referencia a que están conscientes de que una gran cantidad de la audiencia de South Park se trata de niños de secundaria que mienten con sus edades para mirar las series escondidas en internet. Te estoy hablando a ti, niño de secundaria con 14 años que mira South Park. En la cafetería podemos ver un cartel que se menciona la desaparición de Bradley, el hermano de Henrietta que no se la ha visto desde el videojuego de la retaguardia en peligro. Después de varios años, Roger Donovan vuelve a estar involucrado en una relación desde que Betsy perdió la vida en la temporada 16 de la serie, al quedar atrapada en un excusado. En la computadora de Clyde podemos ver que tiene las iniciales del perfil de YouTube que son RD, lo que sugiere que Clyde utilice la cuenta de su padre para no tener restricciones en su navegación, siendo lo que hace esa tira es especial. Logan Delaun se trata de una parodia al YouTuber Logan Paul que muchos pueden reconocer por ser el actual campeón de los Estados Unidos de la empresa de lucha libre WWE. Después de su parodia y burla en South Park, Logan Paul subiría un video en respuesta donde se puede ver que se tomó muy bien la burla que le hacían, haciendo una réplica del comercial de Creed, pero adaptándolo para su bebida Prime, incluyendo una promoción para Paramount en su cuenta de Twitter. Esta es la primera vez en la historia de South Park que podemos ver un desnudo explícito por parte de Randy, sin mencionar la vez del pollo frito medicinal, donde podíamos ver sus dos bolas enormes. En la primera discusión que tiene Sharon y Randy podemos ver que tienen un mueble que se encuentra en una piedra muy similar a la dichosa Thunderstone, sin embargo se trata de un cuarzo, debido a que Randy aún conserva algo de sus tiempos de geología. Cuando Randy menciona que solo quiere recuperar el control de su sexualidad en una plataforma donde se puede beneficiar, hace una alusión a los escándalos que han surgido en la industria del no-por, en donde muchas mujeres sufrieron de abusos laborales. Cuando miramos el perfil de fanáticos de Randy podemos ver algunos de su lado derecho, siendo TheTanamongao y Lena ThePlot. Ambas mujeres en la vida real cuentan con sus propias cuentas, siendo destacadas en esta red social. Según Randy, este dedica dos horas por semana a justiciar al ganso, lo que se puede traducir en aproximadamente 17 minutos al día, que probablemente sean divididos en la mañana y en la noche. Durante las escenas de los pasillos de la escuela podemos ver a Heidi con su antiguo diseño sin su gorro de invierno con flores. A pesar de que a Stan no se le menciona que a Carmen le está invitando un grupo de afinidad, este pregunta lo que es un grupo de afinidad, cosa que no podría saber debido a que no se le mencionó esto, siendo un posible error de continuidad en el doblaje. De nuevo podemos ver a lo que se piensa, sería Jason White que desde hace varios años se ve perdido de la vida en la serie, probablemente siendo otro error de animación. Esta es otra de las tantas veces en las que Nathan es uno de los proveedores de la escuela para ciertas sustancias o productos, como lo fueron los esteroides en la octava temporada y las suscripciones de la temporada 23, y en esta ocasión, Creed para los menos afortunados. En una de las paredes lograremos ver una fotografía de la granja en una de las navidades, haciendo referencia a que este especial será estrenado en la víspera de navidad en diciembre del año 2023. Aparentemente el cumpleaños de Clyde fue recientemente, por lo que lo miramos con una nueva mochila después de decirle a Carmen que solamente le darán una nueva en su cumpleaños. La cuenta de fanáticos de Randy Marsh que se puede ver en su computadora con el nombre de usuario tiene Randy Marsh XXX. En adición a ello podemos ver el perfil de Sharon que se llama Sharon-March, aunque creo que se puede ver un 69 al final. El consejo del asesor de fanáticos que habla con Randy menciona que puede usar de hashtag algunas cosas famosas que la gente busque con eso, logrando dar con su cuenta por casualidad. Eso se trata de una práctica poco ética en plataformas como TikTok, donde la gente utiliza audios virales para ponerlos en sus videos para conseguir visitas. El Creed de Pepa claramente hace referencia a la serie infantil con el mismo nombre, mientras que el Arándano Increíble parodia la comida Gerber para bebés, y los motivos de su promoción son por la gente en internet que utiliza a personajes infantiles colocándolas en situaciones fuera de su contexto habitual para generar visitas de niños. La habitación de Carmen llena de montones de velas hace referencia al cuarto de Bram Stoker con Drácula, además de ir acompañado de una música bastante deprimente que hace referencia a aquella película. La carta de renuncia de Carmen dice lo siguiente, Le escribo para anunciar formalmente mi renuncia a mi posición como fundador y cadenero del grupo de Afinidad Creed, con efecto inmediato a partir del 3 de diciembre del año 2023. La constante caída del valor de Creed dentro de nuestros números ha demostrado ser perjudicial para las cualidades únicas que haya diferencia de nuestro grupo y el resto. Ya no me engaño que nuestro grupo tiene legitimidad, descubrí que, para empezar, no la teníamos. Aprecio mi tiempo con el grupo de Afinidad Creed, solo me arrepiento de no ser capaz de sostener nuestro éxito. No estaré disponible en este momento. Por favor, reenviar cualquier publicación que sea de importancia para nuestro director de operaciones, Butter's Touch. Atentamente, Eddie Carman. Podemos ver a Sharon que regresa a la casa con bolsas de marcas costosas de marca como Chanel y Louis Vuitton, para reflejar el éxito de sus más de 3.000 suscriptores en su sitio de fanáticos. El hecho de que Randy mencione que ese público se trata de gente mayor de 22 años, hace alusión a los millones de infantes que utilizan cuentas falsas para aparentar ser mayores de edad y no tener restricciones en internet. A pesar de que Clyde menciona que Pueblo, Colorado está a 300 kilómetros, la realidad es que South Park y Pueblo están separados solo por menos de 200 kilómetros, siendo exactamente 183 en vehículo. Las escenas dentro de la guerra de Creed se recuerdan mucho a las peleas que había en los Black Friday con la trilogía de la temporada 17. En la agencia de marketing que visita Randy podemos ver a uno de los influencers promocionados que se trata de Kuno, que estoy seguro que muchos pueden conocer, ya sea por su contenido o las polémicas que ha causado. En esta escena, Randy literalmente se saca una libreta de entre las nalgas. Cuando Clyde menciona la falsa escasez de Creed, esta es una táctica real en donde se hace una cantidad sumamente limitada a la dicha para que la gente piense que el producto está por agotarse, o una forma de saber el mercado al que se puede dirigir. Randy menciona que su usuario de TikTok es Randy Marsh con 5 R's, porque ya había uno en la plataforma, pues si nosotros buscamos un perfil así en TikTok, encontraremos uno aunque desconozco si se trata de una cuenta real o es una hecha por un fanático. Boil Dabier se trata de una empresa de osos de peluche que conocimos en el especial de pandemia del año 2020, cuando Stan quería hacer el suyo usando de excusa a Butters. Durante las subastas podemos ver a Ucrania ofertando, mientras que el presentador dice que no permitan que lo supere Rusia, siendo una referencia a la guerra que existe entre estos dos países que no ha terminado desde el año 2020. En esta escena podemos ver un poco de la aparente fuerza que tiene Butters cuando se trata de algo que de verdad le importa, logrando romper la cerradura de una puerta junto a su candado. En esta escena podemos ver a Sharon luciendo toda la ropa costosa que compró en recientes escenas con el dinero extra que generó con la plataforma de fanáticos. En esta escena se menciona que se encuentran fotos de mineros en internet siendo algo perturbador, un chiste que se perdió en el doblaje con la versión real diciendo Miners que puede sonar como Minors, refiriéndose a Menores. Es por ello que se muestra a Mineros imitando a Randy como algo perturbador, cuando se supone que debería estar viendo entre comillas Menores imitando a Randy. Las fotografías de los mineros se tratan de fotos reales que fueron editadas, todas estas son fotos que datan de finales de los años de 1800, con todos los fotógrafos siendo desconocidos por ser desde hace más de 100 años todas las fotografías. En la lista de los más buscados del departamento del FBI podemos ver vigilancia al grupo de Nambla en la pared, en referencia al episodio de Carmen Celiste Nambla. A pesar de que al francotirador solo se le mira un disparo al cuerpo, logramos ver 7 impactos de bala cuando su cuerpo cae al suelo, además de que no se le mira ninguno en el techo. Butter sugiere que hagan un grupo de afinidad que trate de reflejar lo orgullosos que están de ser quienes son, pero Carmo menciona que no pueden hacerlo por el hecho de ser blancos, cosa que hace ilusión a que se está considerando de mal gusto presumir que eres un blanco privilegiado. Las palabras de Randy en el basurero reflejan la realidad de los influencers que dedican mucho tiempo a sus videos para llegar a un público infantil, siendo el que se puede manipular mucho más fácil, viéndose con esos canales que todo lo disfrazan de algo divertido y apto para toda la familia. En una de las tomas finales de este especial podemos ver a quien fue el interés amoroso de Scott Malkinson en la temporada 23 de la serie. Por último y como dato curioso, originalmente antes del estreno de este especial, se logró filtrar el avance en el sitio de YouTube de Paramount, cosa que fue borrado después de unas cuantas horas. Afortunadamente yo logré rescatarlo y traerles un video cuando se dio toda la noticia. Y otro pequeño dato extra, curiosamente este influencer se parece demasiado a mi que también tiene cabello largo y lentes. Probablemente hay algunas cuantas cosas que me hayan dejado de fuera, pero espero que les haya gustado este video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se ve en el canal, así como cualquier campeón al mismo. Sobre todo no olvides seguirme en la Casa Morada, donde me encuentro haciendo directos prácticamente todos los días. Te mando un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de aquella plataforma que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. Todos ustedes un piso importante para este canal que esté hecho por y para ustedes. Yo soy David del canal de Stupid Funks y nos veremos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.